Saluda a nuestro llanerito porque está ano nadado. Ano nadado, llanerito, buenos días. Sí, 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 el abrazo especial, vaya un abrazo especial para todos ustedes, de verdad que gracias, gracias por darnos la oportunidad a los nuevos artistas de participar en esta magnífica emisora de la calle de Amanda Más. Tan divino, llanerito, ¿qué andas haciendo? Bueno, sí, no, por aquí escuchándolo, muy atento a todo el tema del desnudo artístico que estás haciendo hoy. Tan divino. Hermosa, mujer hermosa, siempre con ese cuerpazo increíble que una mujer a su edad tenga ese cuerpo, es increíble. Como empezó de bien con lo del desnudo artístico, remata con él a su edad. Es increíble, es verdad que sí, yo les recomendaría de todas maneras que tenga cuidado, no siga quitándose ropa, yo la respeto mucho y la valoro como mujer, solo que, pues, ustedes ponen a recochar ahí, de pronto cuando usted esté ya en bikini, ponen a joder ahí sobre ese mueble que ustedes se sientan ahí, de pronto, de tanto muevesen sobre el mueble, se puede abrir de patas. Ah, ¿qué? ¿Se va a hacer que abrir de patas, llanerito, no? El mueble, el mueble, el mueble, el mueble, sí, está viejito, un mueble viejito, entonces, y ustedes, imagínate, se caiga ahí y se abre de patas, usted como el mueble también está en bikini, va a pasar lo mismo que cuando juegue a la selección. ¿Qué? Se va a ver ese partido en toda Colombia. Ay, estoy aquí, ya está. Si llegue a la訂la, la lechuga morada, el repollo morado. La mariposa. Venga, don Jimmy, don Jimmy no. ¿Qué? Mariposa, esos son murcielas. Lo acabo de decir, que eso, don Jimmy, porque está muy puntaja. Mariposa, yo creo que esos son murcielas que hay colgando. Venga, estamos hablando con el llanerito, con don Jimmy, es verdad lo que dice Manuela, está un poquito pasadito. Lo tiene emocionado la empelotada mía, por lo que veo. Estamos bastante emocionados en toda Colombia, siempre atentos, pero no solamente por el tema del nudo artístico, sino por tan maravilloso programa con su programación musical. Ay, tan bonito, Janirito. ¿Y tiene alguna coplita por ahí? Sí, claro, tengo algunos versos que estoy descomponiendo para mi colección de fin de año, de pronto si ustedes me permiten ayudando a seleccionar el que les guste más. Este espacio es suyo, hágale. Entonces, dice así. A un carbón casi borracho lo soplaban pal mareo. A un carbón casi borracho lo soplaban pal mareo. Pero entre más lo soplaban, más prendido se ponía. Ah, claro. Por lo regular. Sí, pero es muy fino. Mire que yo pienso que tenemos que irnos con algo más popular, Janirito. Más callejero. Algo como del pueblo, de la gente. Entonces, algo más, más, de más, como que tenga que ver con ustedes, por ejemplo, sobre Manuela, algo similar a Manuela. ¿Ah, Manuela? Sí. Una enanita dejó el novio basquetbolista. Una enanita dejó al novio basquetbolista. ¿Por qué le había dejado disque la vara muy alta? Sí, digamos que esa todavía no... Eso no funciona mucho más. Claro. Esta es similar a una Kiss una vez que fue un éxito, sino que le cambié algunas palabras, porque ustedes saben que las canciones se convierten y tienen covers, tienen un pizurín y todo eso. Pero entonces, como para ir a la fija, para ir a la fija meto esta madre. Entonces, dicen... Un mochito economista... ¿Qué? ¿Un mochito? Ay, Dios mío, me va a dar risa cuando me río. Dice así. Un mochito economista salió a buscar trabajo. Es difícil situación para el mochito. Imagínense qué situación. Un mochito economista salió a buscar trabajo. Y a los dipas ya estaba de cajero en Mancolombia.